compatriotas cibernotas de youtube como están espero que estén muy 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 bien y si ya sé que les traigo hasta la madre con esto pero ni modo como dije ya mi vídeo de ayer es mi contenido es mi canal me bueno no me pagan por hacer esto pero si me pagaron ojalá me pagan con limones en serio si miren si ahorita que se aumenta y alguna network que está interesada en mi canal páguenme con limones no me paguen no me importa no me paguen con dinero no me paguen con billetes de hacienda 200 no páguenme con limones y les aseguro que me pueden estafar todo lo que quieran me pueden violinar si quieren pero páguenme con limones es la única petición que yo les digo así que bien ya sé que les traigo cansado con eso pero hoy amigos es la última lucha que vamos a analizar hoy y pues es para mí la más importante de todo el evento incluso es para mí la lucha más importante de todos los tres semanas que han habido que son las luchas del undertaker y hoy vamos a analizar la lucha de undertaker contra brock lesnar así es 21 0 pero 22 0 iba a ser bueno va a ser no sé cómo usted diga bueno casi es que si se enfrentó por fin a la bestia brock lesnar y pues vamos a ver cómo estuvo el feudo pero antes les voy a decir para la gente que no conozca y no creo que no conozcan al undertaker o sea sinceramente alguna vez en algún momento de la vida cuando raw y smackdown empezaron en televisión abierta respectivamente canal 5 y azteca 7 me imagino que en algún momento debieron haber visto en uno de estos dos programas y debieron haber visto el undertaker cuando todavía está activo ya si luego lo dejaron de seguir después de 2010 2011 pues ya es su problema pero alguna vez tuvieron que haber visto al undertaker o oído hablar sobre él y pues bueno para los que no sepan que no creo undertaker es el único luchador o en la única superestrella de wwe o creo que del mundo que ha tenido una gran racha dentro de la empresa o dentro del negocio de la lucha libre en tener 21 luchas sin perder en razzlemania o sea no o sea no me importa si ha perdido en helena seo no me importa si ha perdido en triple manía 20 no me importa si ha perdido en en la feria tabasco 2014 no me importa pero si no pierden razzlemania en negocio seguro señoras y señores les estoy diciendo de este momento tienen que buscarse alguien que sea super natural para que puedan vender muy bien y hacer una lucha en donde no pierda así que había 21 luchas sin perder el undertaker y les voy a decir la lista de víctimas de este gran señor tenemos a jimmy superfly nunca el primero que le hizo frente al undertaker en razzlemania 7 en 1991 tenemos a jake the snake roberts en razzlemania 8 en el 92 yayan gonzález en razzlemania 9 en el 93 king kong bundy en razzlemania 11 en el 95 en el 5 tenemos a diesel en razzlemania 7 en el 96 en el número 6 tenemos a psycho seed en razzlemania 7 en razzlemania 13 perdón en el 97 en el número 7 tenemos a kane así es su hermano su hermano su hermano de la destrucción su su compinche de canotaje también le hizo frente en el 98 en razzlemania 14 luego tenemos a the big boss man en razzlemania 15 en el 99 luego tenemos a triple h si aunque no lo crean triple h en razzlemania 17 en el 2001 cuando triple h todavía estaba pues un poco empezadón en ese tipo de cosas no luego tenemos a rick flair para los que no sepan rick flair da la casualidad que es el mentor de batista randy orton y triple h rick flair se enfrentó a londertaker en razzlemania 18 en el 2002 luego tenemos a train y big show en razzlemania 19 en el 2003 esta lucha para los que no sepan para los que lo han notado es una lucha en desventaja pero ni aún así pudieron los desgraciados luego tenemos en el 12 la víctima número 12 fue que nuevamente si se aventuró a volver otra vez a hacer el mismo la misma batalla de perder en frente a su hermano en razzlemania 20 en el 2004 luego tenemos a randy orton como la víctima número 13 entre más me la mamá 13 y si en razzlemania 21 en el 2005 también perdió ya que bueno en ese tiempo randy orton era el campeón mundial pesado más joven en la existencia del mundo de la humanidad luego tenemos en el número 14 amar henry en razzlemania 22 en el 2006 batista también le hizo frente en el razzlemania 23 del 2007 y la superestrella clasificación r le hizo frente en razzlemania 24 en el 2008 sean michael dos ocasiones en el 2009 en el 2010 en razzlemania 25 y el 96 ya llevamos 18 luchas sin perder 19 y 20 o sea los razzlemania 27 y 28 también triple h nuevamente o a este tipo le valió tres hectáreas de pepino pero enfrentó al undertaker tres veces en tres veces y las tres veces igual perdió ni porque en la última en el razzlemania 28 en la última lucha tuvo como barbito especial a su amigo sean michael no pudo con el hombre muerto todavía y el año pasado apenas en el 2013 tenemos así en pong en razzlemania 29 también sucumbió ante el hombre muerto siendo esta la lucha número 21 y hoy vamos a realizar la lucha número 22 que es de contra brock lesnar en razzlemania 30 el 2014 y sinceramente este es uno de los pues uno de los feos de los undertaker me imagino yo con más revuelo y con más comentarios en el mundo ya que bueno conociendo a brock lesnar sabemos que tiene antecedentes en la nfl y en en la ufc o sea no tan mal está el tipo este para ser un luchador profesional y pues si era justo y necesario pues hacer una lucha entre el undertaker y brock lesnar para un razzlemania 30 y para precisamente para ver si este tipo le quita el invicto la lucha todo bien estuvo genial la lucha fue para mí incluso como les estoy diciendo fue la mejor lucha que hubo de esta de todo el evento y undertaker respondió bien y brock lesnar igualmente doctor fantas comentó algo en el en el vídeo de las predicciones de que a pesar de que el undertaker nunca había perdido nunca ha perdido en un razzlemania resulta que brock lesnar pues sinceramente por más espectáculo que fuese pues no creo que brock lesnar le hubiera gustado perder o al menos hacer una lucha falsa por sincero por sinceramente fuera o por falsa que fuese pero para la sorpresa y la noticia bomba para todos aquellos fans del undertaker y para todos aquellos amigos y amigas todo lo que empieza tiene que acabar algún día y señoras y señores resumenia 30 no es la excepción brock lesnar se puede jactar se puede dar las ínfulas se puede parar el cuello de decir que él es la superestrella que marcó historia al derrotar al undertaker en una semana así el 21 0 se transformó en un 21 1 amigas y amigos si lo sé incluso yo cuando lo vi me dio risa porque no lo creí y nadie lo creía o sea háganse de que el mercedes-benz superdom se quedó callado o sea fue un minuto de silencio para el undertaker para el hombre muerto que perdió ante la bestia incluso me encantó mucho la promo donde resulta de que estaba haciendo un recuento de todas las víctimas del hombre muerto donde al final pregunta el tipo ese así con voz bien macho como andrés garcía dice será que no habrá algún hombre que derrote la racha del undertaker y aquí es donde entra por el man el manager de brock lesnar cuando dice obviamente la respuesta es no pero qué tal si les dijera de una bestia pues sí amigos a brock lesnar se le conoce como la bestia y pues sinceramente derrotó lo hizo bien y a donde requer también sinceramente lo hizo bien aguantando tres f5s nadie puede hacer eso y pues brock lesnar también por su parte aguantó un una tumba rompecuellos pero amigas y amigos todo lo que empieza tiene que acabar lamentablemente undertaker por fin sucumbió ante alguien quizá y con perdón para algunos fans incluso para mí porque yo sí soy fan de undertaker bueno fue superior a él en cierta forma porque bueno aceptémoslo brock lesnar está más joven que undertaker y pues si pudo con él luchó y lo venció ni él mismo se lo creyó pero así fue señoras y señores 6 de abril que marquen la fecha de brock de brock lesnar red derrotando al undertaker se acaba la racha amigos se acaba todo una semana ya no va a ser lo mismo sin undertaker y pues hasta ahorita no sabemos si se va a retirar pero me imagino que sí así que bueno así es la mala noticia así acabamos esto undertaker pues a mi opinión ha sido de los mejores luchadores que ha dado la w ha sido de los mejores luchadores que ha dado la empresa y el deporte de la lucha libre al tener esa gran racha que al menos yo que sepan nadie la ha superado y nadie lo hará incluso pues sinceramente por más que intenten nadie lo va a hacer y pues si el undertaker perdió perdió la racha se acabó todo y pues bueno esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado y si fue así ya saben denle una manita arriba o una manita abajo como retroalimentación suscríbanse al canal comentan aquí abajo qué opinan sobre esto y pues bueno nada perdió la racha el undertaker y todo sinceramente yo me quedé en shock cuando lo vi no no me lo creí fue algo sorprendente para mí el haber visto como algo que sigue durante tantos años tanto tiempo puede acabar en un abrir y cerrar de hojas así que bueno ya saben nos vemos en las próximas es que dios chabelo y undertaker así lo quieren y recuerden todo lo que empieza bien no siempre termina bien que descansen en paz la racha del undertaker y nos vemos